Él ha tenido con nosotros, amén, no ha sido fácil el proceso por el cual Yahweh lleva a esta casa hemos sido primicias de muchas cosas, amén, por eso este remanente no ha claudicado no ha claudicado porque hemos sido puestos por Yahweh, cuantos dicen emé y no quiere decir que si alguien no está en este momento con nosotros pero que están cumpliendo propósitos por eso amado tenemos que darle a nuestro abacados Yahweh toda porque permite que todas estas cosas sean hermanos parte de ese propósito que viene cumpliendo en medio de su pueblo por lo tanto amados vamos a abrir la Torá en esta noche, vamos a abrir la Torá, bendita sea la palabra Barujá, Torá que nos ha sido dada, la instrucción preciosa, en ella tenemos amados esa instrucción permanente de parte de Él y por lo tanto tenemos que pedirle a Yahweh que Él sea moviendo cada día su mano poderosa, amén moviendo su mano poderosa para enseñarnos para cada día poder estar dispuesto a aprender más y más de Él, aleluya yo quiero que vayamos a un precioso pasaje primero de Reyes o Alep Melequín capítulo 19 aleluya primero de Reyes o Alep Melequín eh Alep Melequín o primero de Reyes o primero de Reyes capítulo 19 capítulo 19 amén vamos a leerlo yo voy a pedir que se coloque sobre sus pies primero de Reyes capítulo 19 o Alep Melequín Alep quiere decir primero la primera letra del Alefato Hebreo primero de Reyes este texto que vamos a leer a continuación es un pasaje que Yahweh nos ha dado hace muchos años pero que es necesario lo recordemos que pasaje segundo de Reyes disculpa segundo de Reyes segundo de Reyes capítulo 19 capítulo 19 capítulo 19 cuando el rey se cubrió cae de silicio y entró en la casa de Yahweh regando sus vestidos segundo de Reyes capítulo 19 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 ¿Cierto? Aleluya. Segunda de reyes. Dice así la Torah. En el nombre de nuestro amado Adon Yahshua. Cuando el rey Ezequiel lo oyó, rasgó sus vestiduras y se cubrió de silicio y entró en la vallí de Yahweh. Leo el 2. Y envió a Eliakim, mayordomo, a Seina Escriba y a los saquenot de los sacerdotes, de los cohanín, cubiertos de silicio, al nabí y sayaco, hijo de Amós. Ahí estaba el profeta. Para que le dijesen, así ha dicho Ezequiel. Ezeión es día de angustia, día de reprensión, día de blasfemia. Porque los beneín están a punto de nacer. ¿Sí? Y la que da a luz no tiene fuerza alguna. Quizá oirá Yahweh tu eló todas las palabras del Rapsaces, a quien el mele de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al eló viviente. Al eló hay. Y para vituperar palabras, las cuales Yahweh tu eló ha oído. Por tanto, eleva clamor, tefilá, plegaria, por el remanente el Cherí que aún queda. Amén. Vamos a ir a ese mismo capítulo, pero más adelante. Vamos a ir al verso 31. 29, 30 y 31. Ya hay una hojita de lágrimas. Ahí viene, capítulo 19, verso 29. Y esto te daré por señal, o Ezequiel. Este año comeréis lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo. Y el tercer año sembraréis, y cegaréis, y plantaréis viñas, y comeréis el fruto de ellas. Y lo que hubiera escapado, lo que hubiera quedado de la casa de Yacudá, volverá a echar raíces abajo, y llevará pronto arriba. Porque saldrá de Yad Ushalayim, un remanente, y del Ar Siyon, del monte de Siyon, lo que se salve. Porque el canal de Yahweh Sebaot hará esto. Amén. Déjame un aplauso a él, puede tomar su lugar. ¡Feliz! Siente ese amado, por favor. Siempre, nuestro ama, Carlos Yahweh, él ha trabajado con un remanente. Siempre. Siempre, siempre, siempre. ¿Qué texto leímos para tenerlos aquí en la pizarra? 19. 19 del 1 al 4, ¿verdad? Y 30, 29 al 31. Ok. Siempre, siempre, Yahweh, ha trabajado con un remanente. Voy a hacer estas, estas circunferencias acá. Siempre, 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 él ha guardado su remanente en una línea muy finita. ¿Sí? En una línea, ¿qué? Muy fina, muy delicada. Un remanente, un remanente. El pueblo de Yahweh, desde el principio, como lo dijimos en la vez pasada, ha sido siempre el Ami Israel. ¿Sí? El Ami Israel. Ese ha sido el pueblo de él, desde que Yahweh sacó de los lomos, de Abraham, a su pueblo. ¿Amén? ¿Amén? De Abraham, nuestro padre, Yisaac, Yisaac, y de los lomos de Yisaac, nuestro padre, Yacob. ¿Sí? Siempre Yahweh ha trabajado con este linaje. ¿Cuánto dice en el remanente? En el remanente. Recordemos que Abraham le fue cambiado su nombre. Antes de ser Abraham, era Abraham. ¿Sí? Abraham, que quiere decir padre altivo. Padre altivo. Padre altivo. Padre altivo. Padre altivo. ¿Sí? Para poder cumplir, Yahweh, el propósito de guardar esta línea de ese cherit. La palabra para remanente, que nunca se le olvide, es cherit. Cherit. Cherit quiere decir, en cortas palabras, quiere decir, un resto o porción residual. Porción residual. Porción residual. Residual. Porción o resto. Pequeño. ¿Sí? No, Yahweh, no es un elo de multitudes, para que no nos preocupemos. ¿Sí? Nosotros venimos de congregaciones grandes. ¿Sí? ¿Cierto que sí? De congregaciones que fuimos bastante, de 500 personas, hasta de más de mil personas, nos reuníamos en un teatro, ¿verdad? Pero siempre Yahweh ha venido, porque eso es lo que dice aquí, un remanente que ha salido de Israel, y ha sido un remanente, cherit, que quiere decir porción, un resto pequeño, algo que es un sobreviviente. La palabra para sobreviviente, de un desastre, de un incendio, es la palabra cherit. Quiere decir también, alguien que ha escapado. ¿Sí? ¿Ah es qué? Escapado. Escapado de algo que ha sucedido. O una posteridad. Escriba todo esto si quieres hacerlo, ¿verdad? Porque a veces nosotros, nuestra memoria, nuestra sicar, nos engaña. Sicar, la palabra para memoria. Entonces, Yahweh siempre, bendito su nombre, ha trabajado con un remanente. ¿Emen? A través de los lomos de Abraham, cambiando su nombre, al nombre de Abraham. Abraham, que ya no sería padre altivo, sino padre de qué? De multitudes. De multitudes o de naciones. Padre de muchos. Aleluya. Abraham descendió a Mirraguín. En dos ocasiones. ¿Verdad que sí? Sí. Yacob, también le fue cambiado su nombre. Su nombre, era primero Yacob, hoy. Después fue cambiado por Israel. Él también, descendió a Mirraguín. ¿Cuánto dicen en México? Todo esto es profético. Yisak, fue el único a quien no se le cambió el nombre, ni descendió. ¿A dónde? A Mirraguín. Cumplió un propósito en su lugar. Por eso, Yisak, Abraham, no es tipo de Yahshua, Yacob tampoco es tipo de Yahshua. El único que es tipo, de Yahshua, es Yisak. ¿Amen? Entonces, eso hay que entenderlo muy claro. ¿Por qué? Yahshua nunca descendió a Mirraguín. Yahshua nunca descendió a Mirraguín, ni tampoco su nombre fue cambiado. Yahshua nunca le cambió el nombre a su hijo. Eso es muy importante entenderlo. ¿Quién le cambió el nombre? La religión. Hoy, bendito su nombre, Barujaché, Yahweh nos ha permitido restaurar ese nombre. Y por eso estamos aquí. Por eso, hay un remanente que está confesando su nombre, porque su nombre es Yashua Amashia. Démosle un aplauso a él. Aleluya. Lamentablemente, lamentablemente, usted ya conoce la historia, ese reman, ese, ese Andi Israel, que Yahweh, desde un principio, quiso establecerlo, y llevarlo junto como un pueblo, sacarlo de Mirraguín y llevarlo por todo ese propósito, lamentablemente, ese propósito no se cumplió por causa de muchas cosas que ya conocemos en la Torah, por la historia de los profetas, por todo lo que sucedió, pero Yahweh siempre él ha guardado un remanente. En el tiempo de Elia había siete mil hombres que no doblaron su rodillo. ¿Cuántos dicen a mí? Siete mil. Siete mil hombres. El Iyahu llora, él se espera, él queda a dos solos, dice tranquilo, el Iyahu, yo tengo siete mil hombres que no han rodado, no han doblado, ¿qué? Sus rodillas. Ante bar. Ante bar. Ok. Viene Roma. Aquí ya comienza a haber una, una, un ismo, una, una fragmentación muy dura y comienza y en el año aproximadamente trescientos ochenta después de, 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 de Yahshua, el Machía, el cristianismo comienza a ejercerse como la religión del Estado Romano. Tengo un datico aquí, a ver si lo puedo tener a la mano y es, más o menos, esto sucede en el año trescientos ochenta, en el año trescientos ochenta, ochenta y uno, antes, a través de el emperador Teodosio, Teodosio, nombrecito, ¿verdad? Teodosio, Teodosio, único, ¿ah? Único, único, bueno, este es el padre, aunque sabemos que Constantino incluyó mucho, pero, fue Teodosio, quien, estableció, esto es un emperador, ¿en qué año dijimos? ochenta y uno, trescientos, aquí está más o menos, trescientos ochenta y uno, después de el machía, ¿sí? o después de Constantino, como llaman, pero, el causante de que la religión cristiana, llamada cristiana, porque la primera vez que se llamaron cristianos fue en Antioquía, pero, fue en la, en el concilio de Tesalónica, que se convirtió realmente, esta religión toda, la adoradora del sol en el cristianismo, pero, Teodosio, en el año treinta, trescientos ochenta y uno, se, se, se hizo, que Roma fuera totalmente, ¿qué? ¿totalmente, ¿qué? cristiana, cristiana, ok, pero, bendito a su nombre, siempre hay un remanente, cántale un aplauso, allá, porque nunca pierde el propósito, siempre tiene un propósito, con esa línea delgada, que no es muy gruesa, no es mucha gente, es un remanente, bendito sea su nombre, porque le ha placido, eso, un remanente, aquí, en este remanente, aquí, se fragmentó, la religión católica, en los lobos de un hombre, llamado, Martín, Martín, Lutero, impresionante, Martín, ¿qué? ¿en qué año, más o menos? Eso, ocurrió, en el año, mil, quinientos, dieciocho, en el año, mil quinientos, veintiuno, esclava las, noventa y nueve, tesis, allá, en Alemania, a mí, ya hoy me permitió, ir hasta Alemania, allá, en las puertas, de Wittenberg, en una gran, iglesia católica, hay un monumento, a las noventa y nueve, tesis, que Martín Lutero, clavó en esa pared, hay una puerta, ahí está, como testiga muda, esa pared, de lo que sucedió, clavó las noventa y nueve, ¿qué? Tesis, Martín, Lutero, lamentablemente, Martín Lutero, no fue restaurado, error, porque, ya hubo el propósito, de Martín, de Yahweh, que Martín Lutero, volviera, al estado original, a su iglesia, a su quejilá, a su pueblo, que Martín Lutero, volviera, a este estado, a su pueblo, al estado, ¿qué? Original, porque eso es lo que quiere decir, restauración, volver, al original, Martín Lutero, no hizo eso, el propósito de Yahweh, era, restaurar todas las cosas, por eso sacó, a Martín Lutero, el primero, llamado, protestante, como lo hubieran llamado, pero, Yahweh, lo usó, para, seccionar, lo que, lamentablemente, ya venía, dañado, y aquí, comenzó entonces, Martín Lutero, en vez de ser, un, restaurador, restaurador, él, fue un, reformista, reformista, ahora, la pregunta es, ¿qué es ser un reformista, y qué es ser un restaurador? El restaurador es el que cambia el original, y el reformista es el que cambia, le añade, le añade, le quita, transformó, transformó la, la palabra, le hizo unas, la modificación, el que restaura, repara, el restaura, repara, repara, un ejemplo de restauración, una porcelana, que se rompe, le vuelve a poner el remiendito, quedó restaurado, ese jarrón, por ejemplo, un mural, hay un mural, y con el tiempo, le va a, deteriorar, y lo vuelve a revivir, al estado, original, ese era el propósito, de ya, Martín Lutero, Martín Lutero, te salgo de allá, donde está, y tú recuerdas, y los que saben, conocen la historia de Martín Lutero, Martín Lutero, él está impresionado, con esto del Papa, entonces, él dijo, voy a ir a visitarlo, y él, sube a las, las escaleras, del engozado de Pilato, y él, va de rodillas, y sube de rodillas, porque era un deber, subir, y era obligación, subir de rodillas, allá, donde estaba aquí, don, don Bulán, el Papa, el Papa, y él sube de rodillas, y sube de rodillas, sube de rodillas, y cuando llega aquí, a lo escalón, donde está, su santidad, el Papa, comienza a mirarlo, desde la punta de sus pies, hasta arriba, este hombre le coloca, la que le besa el anillo, la que le besa el anillo, y él comienza, a mirarle su mitra, y comienza a mirarle, todo lo que, él era, en ese tiempo, inmediatamente, él, no hace lo que tenía que hacer, él, se levanta de allí, y comienza, a bajar, sus escalones, y renuncia, a la iglesia católica, y comienza, una restauración, porque lo quiso hacer, pero que fue el error, de Martín Utero, cogió lo que tenía Roma, hizo cambios, ya no se cobra, por la salvación, ya, los coarín, o sacerdotes, se pueden casar, ya, no hay, adoración, a las imágenes, pero, trago, muchas cosas, de Roma, las estableció, en la, recién nacida, iglesia, que, protestante, protestante, hay, porque era el error, de Martín Utero, y detrás de él, vinieron muchos, muchos reformadores, muchos reformadores, pero, nunca, se atrevieron, a restaurar, la verdadera, emunaje, cuántos dicen, esto, esto es historia, usted ya la conoce, pero, sencillamente, estoy, reflejando, la sicar, la sicarona, que es así, que es tremenda, en medio de esto, empieza, a salir, otro remanente, un remanente, esa línea delgadita, esa línea delgada, que la vemos, donde quiera que usted vaya, siempre habrá, hombres, celosos, del propósito de Yahweh, amén, entonces, nace, en esta línea, en esta línea, nace lo que se llama, el movimiento, mesiánico judío, en qué año, comienza, este movimiento, a, a fatigarse, de tal manera, que las naciones, comienzan a recibir, el mesianismo, en el año, de 2004, habían aproximadamente, 400 sinagogas, en todo el mundo, ya en el 2008, ya subieron, en el 2000, perdón, en el 2004, no, en el 2000, permítame, yo busco aquí, estaba mirando, ahorita, un gatito, que es muy importante, que lo entendamos, el judaísmo, mesiánico, entonces, comenzamos a ver, que el mesianismo, en el año, a ver, yo, yo le miro aquí, le debo a usted, a tipo aquí, bien, bien, bien impreso, para que usted, se vaya, dando cuenta, de, cómo empieza, esa línea, preciosa, del mesianismo, a restaurar muchas cosas, ¿sí? En el 2004, ahí está, en el 2004, entra, lo que se llama, el, el mesianismo, judío, el mesianismo, ¿qué? judío, ahí está, mesianismo, entonces, hay un despertar, mesiánico, pero, un mesianismo, lo llaman, judío, porque tiene, una mezcla, de, judaísmo, con, cristianismo, ¿cierto? Entonces, aquí ya comienza, se comienza, lo más lindo que sucede aquí, es la restauración del nombre, aquí comenzamos a restaurar muchas cosas, el nombre, pero, comienza, esa línea, que Yahweh traía, para tratar de restaurar, todas las cosas, como al principio, vuelve y dice, se contabina, Yahweh tiene que sacar otro, remanente, porque aquí encontramos, mesiánicos, que son judíos, tienen el nombre, pero, sin embargo, no, 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 para ellos no es problema, si usted dice, Yahshua, o si dice Jesús, para ellos no es problema, seguir celebrando, Navidad, para ellos no es problema, hay muchos mesiánicos, que todavía, sigue predicando, el arrebatamiento, siguen arrebatando, predicando, a ver, el cielo, que vamos para el cielo, siguen predicando, muchas cosas, que son, teorías, católicas, y evangélicas, celebran cumpleaños, exactamente, o sea, hay una cantidad, hay un sincretismo, eso se llama, sincretismo, una mezcla, una mezcla, y es ahí, donde Yahweh, él mueve, como que, perdónenme la expresión, pero dice, otra vez, mi pueblo, se está desviando, y, comienza, a sacar, otro remanente, y ese remanente, es el que, bendito sea su nombre, Yahweh, nos tiene, y es, la, cuando yo digo, quejilá, no me refiero, a la quejilá de Armenia, pero, pero, me refiero, a la quejilá, del reino, de, de, de Yahshua, a Machía, como rey, en todas las naciones, ¿cuántos dicen en él? le voy a dar, aplausos, a la quejilá, es aquí, donde Yahweh, quiere, llevarnos, es aquí, donde Yahweh, quiere, que nosotros, amados míos, yo se lo decía, en estos días, creo que la vez pasada, hay que gente, amados míos, que entran, o muchos han llegado acá, vienen el, vienen el viernes, o llegan el sábado, para guardar, chaval, y cuando nosotros, le decimos, es que nuestro chaval, es el toraico, es el que se dice, guardamos el calendario, de no, inmediatamente, como que no están bien, se van, ¿por qué? porque, usted ahí va a conocer, quienes son, los que están restaurando, esto que Yahweh ha querido, desde el principio, esa quejilá del reino, esa congregación, del reino, que guarda, el chaval toraico, que guarda, las fiestas, las muadín toraica, que guarda, los tiempos de él, amados míos, esa depuración, que Yahweh está haciendo, esto es lo que usted, tiene que entender, usted está, en este momento, amados míos, usted, se encuentra, aquí, es lo que yo creo, ¿cuántos se encuentran acá? Usted y yo, estamos acá, en este momento, ahora, la pregunta es, es posible, que haya otro sismo, otro sismo, otro movimiento, como lo hay, como el que acabamos de tener, ¿acaso nos ponemos contentos, porque se salgan los hermanos? No, no, de ninguna manera, ¿acaso nos ponemos alegres, porque Julano se va? no, no, hay tristeza, pero nosotros, no podemos, perder, lo que Yahweh, está haciendo, con nosotros, y si, llegan, y salen, es porque Yahweh, tiene propósito, con los que salen, porque, la palabra dice, que estos, están aquí, van a cumplir, un propósito, perdón, en otro lugar, y ahí está, siempre y cuando, no se salga, ¿de qué? de esa línea, delgadita, ¿qué está haciendo, entender? Siempre y cuando, no crucemos, esa línea, esa línea, delgada, que cuando usted, comienza a salirse, o a derecha, o a izquierda, ya, perdió el propósito, que Yahweh tiene, cuando usted, comienza, a desviarse, usted comienza, a perder, el propósito, que Yahweh, le ha encomendado, escúcheme bien, amados, cuando Martín Lutero, llega aquí, él es llevado, a una, a un concilio, llamado, la dieta, ¿cierto? que es una, que era como un concilio, de los grandes, para ser juzgado, y él es excomulgado, a él lo excomulgado, creo que eso fue, en el año, 1521, o 17, algo así, pero fue llevado, fue juzgado, y allí, ahora, yo lo que quiero, que usted entienda, con esa palabra, es que, si yo te hago, aquí este dibujo, y ya lo hemos hecho, en varias ocasiones, ¿qué es lo que ya hoy, quiere usted, haga, en este árbol, usted, lleve, peri, o sea, bruto, arriba, arriba, ¿a dónde, arriba, y que usted, eche raíces, eche qué, raíces, raíces, ¿a dónde, abajo, abajo, este bruto, que usted, como remanente, que está, en este lugar, tiene que llevar, el 30, el 60, y el 100, por uno, o sea, lo que dice, Yahanán, fruto, más fruto, y mucho fruto, para poder, ser, remanente, ese remanente, que Yahweh, ha traído, desde el principio, que él, formó, este pueblo, que él lo hizo, usted tiene que ser, parte de este pueblo, pero para eso, usted tiene que tener, dos características, como dice, la Torah, que acabamos de hablar, primero, usted tiene que dar, raíces, sembrar, qué, echar raíces, ¿dónde? Abajo, raíces, profundo, mira lo que quiere decir, raíces, la palabra, para raíz, quiere decir, oiga bien, quiere decir aquí, raíces, quiere decir, seres, ser, ser, esa palabra quiere decir, escúchame bien, lo que quiere decir, esa palabra, quiere decir, tejer con profundidad, algo, tejer con qué, con profundidad, con profundidad, algo, usted, todo lo que usted ha recibido, en la casa, siempre y cuando, sea Torah, de parte de quien venga, cualquiera de los instructores, en esta casa, o de los invitados, que a veces llegan, o de las personas, que están con nosotros, dándonos instrucción, todo lo que venga de arriba, tiene que ser tejido, con profundidad, abajo, porque eso te sostiene, esto te va a sostener, en los días, de la crisis, mira, que tantas luchas, no hemos pasado, ahí estamos, o no, para nuestro montón, estás aquí, podemos pasar, lo que sea, pero si yo tengo, lo que tenga abajo, amado mío, esta palabra, que nos han hablado, esta palabra, que nos ha dado la vida, y se ha tejido, profundo abajo, esta palabra, estas raíces, no nos dejarán, amado mío, pasar, las crisis, sin que él nos ayude, esta palabra, nos sostendrá, en los tiempos de dificultades, cuánto dice en el medio, la palabra dice, serás como, árbol plantado, árbol plantado, junto a corriente de armas, que, que dan su fruto, a su tiempo, y su hoja no cae, pero por qué da fruto, a su tiempo, porque sus raíces, están profundas, en la fuente, ahora, en Planalas, hay un árbol, que es un símbolo, de Planalas, ¿cuál es? La ceiba, la ceiba, es una ceiba inmensa, lleva, imagínense, nosotros entramos, hace como, 40 años, 38 años, para no ponerle mucho, le pongo, estoy acercado, a las coñeras, y ya estaba ese árbol, y en estos días, que se celebró, la fiesta del campesino, ahora el sábado, el domingo, vinieron unos, unos tremendos, y comenzaron, a mirar el árbol, y, y, y ya comenzó, a brotar las raíces, por allá, en unas casas, entonces, han estado, y estuvieron arreglando, el árbol, porque es que, eso es un símbolo, de Planalas, entonces, están arreglándolo, y están mirando, yo he escuchado, un ingeniero, que decía, decía, una cantidad de cosas, para que, esas raíces, no sigan proponizando, y a los últimos, otros, van a las casas, sí, en Pereira, hay un restaurante, hay un hotel inmenso, que es el hotel, principal de Pereira, muy antiguo, llama el hotel, Soratama, está bien, al frente, del parque Bolívar, allá hay un árbol, también inmenso, y yo recuerdo, hace años, que ese árbol, lentamente, hermano, estaba comiendo, tanta profundidad, que se cruzó la calle, y estaba, estaba metiéndose, al hotel Soratama, y tuvieron que hacer, una cantidad de cosas, ahí está el árbol, pero tuvieron que, no sé qué le harían, podarla, no sé qué harían, eso lo saben, los expertos, en eso, eso, eso sucede, cuando usted, tiene raíces, profundas, ¿cuántos tienen, raíces profundas? Ese me está, muy flacento, hay que tener, raíces profundas, tenemos que, eso nos da vida, eso nos hace, amado mío, mira, eso nos hace, en medio, de la tempestad, venga, tormenta, venga, lo que venga, pero ahí estará, firme, ese hombre, esa mujer, de Yahweh, ¿cuánto le damos un aplauso? Cuando tú estás así, cuando tú estás, en esa dimensión, amado mío, entonces, tú vas a comenzar, a dar, el fruto, que Yahweh, necesita, y espera de nosotros, un fruto al 30, un fruto al 60, y un fruto al 100, y esas tres medidas, son, y ya lo hemos aprendido, ya lo hemos enseñado, son claves, en nuestro crecimiento, ¿cuántos están, amados míos, en este momento, con el 30% dando bruto? ¿Qué pasó? Que calla todo. ¿Qué? Mira, mira, la Torah dice, y solamente habla de, solamente habla de fruto, no habla ni de hojas, porque es que las hojas, hacen ver un árbol, frondoso, pero el fruto, no lo hace ver frondoso, lo hace ver, delicioso, y usted nunca ve, a un chico tirándole piedras, a un árbol frondoso, a menos que tenga, fruto. ¿Qué es lo que dice la Torah? Y lo vimos en la vez pasada, que estuvimos acá, que dice la Torah que somos, como olivo, que nuestros hijos, tienen que ser como olivos, como olivos, ¿qué? Frondosos, y que los viejos, los olivos viejos, son los más sabrosos, el olivo verde, amado mío, el olivo verde, es más fuerte, el olivo verde, permanece más, da mayor fragancia, el olivo verde, hace que en la casa, amado mío, hayan, haya que, haya una, haya eso que da la, el olivo que es, ¿cuál es el fruto del olivo? La oliva, el producto de la oliva, el aceite, los que hacen que esta casa, se sienta el olor, y la fragancia, de un buen aceite, es el olivo verde, ¿para qué sirve, el aceite de olivo? Para alumbrar, la Torah dice, que el aceite de olivo, sirve para eso, pero tiene que ser, un buen olivo, tiene que ser, un olivo verde, para ungir, para ungir, los enfermos, para sanar, sabe que cuando Yahweh, sacó a este pueblo, que quería, que este pueblo, fuera un olivo, y lo hizo siempre, como un olivo, y David dijo, olivo verde soy, en la casa de mi padre, y eso es lo que ustedes, conmigo juntamente, tenemos que hacer en esta casa, olivos verdes, plantados en la casa del Yahweh, en la casa de nuestro abacador Yahweh, que bueno ver, un nube, plantado como un olivo fuerte, un ramón, cada uno de estos varones, plantados, cada una de estas mujeres, como, y frondosa, llevando fruto a los lados, ¿si? a los lados, ¿dónde se lleva fruto? Arriba, 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 y eso es lo que dice la Torah, fruto arriba, es un fruto, que se vea, que se vea, no por lo que usted, hace, sino por lo que somos, es por lo que somos, y ahí es donde somos, probados, es nuestro fruto, ¿cuánto le damos un aplauso? Aplausos. Segunda parte, cuando hablamos de este, de este, seril, pequeño, ya sabemos, ¿verdad? Es una línea delgadita, es una línea que no se puede perder, pero cuando usted, entra en este proceso, cuando usted entra en este proceso, de dar fruto al 30, 60 por ciento, usted estará preparado, conmigo juntamente, a, tres cosas, uno, al tiempo de la angustia, al tiempo de la reprensión, y al tiempo de la planta, ¿lo dice la Torah? Vamos de nuevo, a este pasado. Cuando usted, y escúcheme bien, lo que le estoy diciendo, hermanos, mire, podemos tener, las dificultades que tengamos, es permanecer, es permanecer, podemos tener, las luchas que se tengan, es permanecer, es permanecer, cuando venga el tiempo de angustia, ¿saben cuál es la palabra para angustia? La palabra para angustia, es la palabra, Sara, no es Sara, Sara es, gobernación, es día de preparación, angustia, se escribe así, Sara, con la T, es Sara, quiere decir, tiempo de aflicción fuerte, tiempo de calamidad, tiempo de conflicto, y tiempo de tribulación, eso, cuando tú tienes, tienes raíces fuertes aquí, y tiene buen fruto aquí, al 30, al 60, y al 100 por uno, vendrá, el día de Sara, y estará fin, nada nos separa, no vamos a ser como el, como el, el religioso, que decía todos los días, siempre que, como nos enseñaron en la iglesia evangélica, vamos a repetirte eso, de memoria, que eso es, que de tal manera, Dios, no, Dios, 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 el otro, Dios, mi texto lema es, ni la muerte, ni la vida, ni el anticipado, ni el pensado, nadie me separará del amor de Dios, de nuevo, los versos, los textos, el mismo texto, y un día llegó estrenando, su buen vestido, el pánico, y alguien, se echocó un chiclecito, y lo colocó así, después de que, le sacó el rumbo, y este señor vino elegante, muy tieso y muy mal, como de un rino en un cuadro, y se sentó en la silla, y él, en el fervor del mensaje,